Por Santeil Carrera hay muchos teléfonos inteligentes que toman buenas fotos, lo sabemos. También hay numerosas aplicaciones para hacer imágenes divertidas que le den un upgrade a la Peak. Pues Samsung se la voló esta vez porque además de que lanzó un teléfono potente, ligero y cada vez más ergonómico, se dio a la tarea de desarrollar un equipo con doble cámara frontal para sacar selfies en dos modalidades con efecto boqueo bien con fondo nítido incluso con poca luz y, que da la mayor estabilidad al tomar video en movimiento, para ser teléfono eso está muy cañón y encima resiste la exposición al agua. Un detalle divertido aunque no tan relevante es la gama de filtros y etiquetas para fotos que de alguna manera antes teníamos que conseguir por medio de una aplicación o herramienta adicional al teléfono. Foto, cortesía Samsung por si fuera poco y, neta, esto ya está llegando a otro nivel, el nuevo Galaxy A8 puede ser desde ya tu nueva forma de pago. Leíste bien. Entérate que este gadget va a reemplazar a tu tarjeta de crédito y débito, con lo cual será mucho más cómodo y práctico. Eso puede sonar inseguro considerando que por la razón que sea se puede perder el teléfono y tu info junto con él, pero no es así, porque hay candados para autorizar los cargos, con tu huella, el iris del ojo en ciertas versiones o bien con el pin de seguridad. Foto, cortesía Samsung así que desde varios ángulos, Samsung, continúa innovando y da mucho de qué hablar en la industria de telefonía celular. Por último, aunque la parte que más conmovió durante la presentación, les comparto el video de la campaña que realizaron en conjunto Shea Glover y Samsung en la que fotografió lo que ella considera hermoso y la reacción de las personas que capturó en su celular fueron muy distintas y a todos les movió algo dentro. Y tú, te dejarías fotografiar por alguien que te dice eres hermosa arroba. Videito del experimento social que realizó Shea SNIF. ¡Suscríbete al canal!